Eduardo Briseño, el popular guardi y su código 3020, siempre en cancha, pendiente de todo y los contactos necesarios para ponerte a ganar. Envíe marcas, dos por carrera, especial, que duro corren, cierre, el ganador de la última y el carrera a carrera enviando la letra C más el número de la competencia. La confianza de los aficionados hípicos se gana trabajando con honestidad, seriedad y constancia. Muchísimas gracias Venezuela.